Guys, esto va pa'l YouTube, el Tic Tac, Instagram y todo, mira, ahí va el camarógrafo, bien fuerte. Disculpen que estamos promocionando la cerveza, pero ahí va el camarógrafo. ¿Qué estás diciendo? Hermana, hermana. Ay, ¿por qué tiraste eso? Tú lo tiraste, pinche bruja. Chicos, háganos famosos. ¿Cómo se ha llegado al tope? No sabe qué decir. Por aquí está la señora de la fiesta. Aquí creo que es la de las... ¿Cómo se siente usted? ¿Qué va a decir? ¿Azapte de la policía? Señora, por favor, ¿es serio? ¿Es serio? Cortale, cortale, cortale. Reportando, reportando. Chicasición. Juan Carlos Ángel. Chicas, háganos famosos. Volteazo, que yo quiero ver tu cámara. Háganos virales, por favor. La chica visión. Repórtale, Andy, repórtale, por favor. La chica... La chica... Hijo, hijo, la chica visión con el... Cochiloco. ¿Cómo le dijimos allá? El Cholomén. El Cholomén. Nuevamente llega el Cholomén. Repórtale, vamos a entrevistar a la señora ahí. Creo que esa es... ¿Cómo le dicen la señora? Las madrastras, las que tienen... Sí, la madrastra, güey. Ahí, entrevístale. ¡Ay, la bruja! Hola, hola, hola. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El entrevistador Cholomén. Súbele volumen. En la fiesta clandestina... ¿Cómo te vienes a la madre de pastelito? Hay comida gratis, hay bolsitas de dulces. Por si gusta llegar a ser una. ¿Quieres alguna? A rata. Ok. ¿Ya se está viendo la clandestina? ¿La fiesta clandestina o qué? Lo estoy grabando, señor. Lo estoy grabando. ¿Y cómo te sientes en la fiesta? Espérate que, güey, tienes que entrar así. Esa es la clave, ¿ok? Yo soy el camarógrafo. Tú tienes que entrar así como... ¡Oh, pausa! ¡Adelante, Joaquín! ¿Cómo se está...? ¡No me estás grabando! ¡No! Aquí nos aceptan, yo te estoy grabando a ti. Aquí nos aceptan, reporteros. ¡A la chingada! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Entonces tienes que decir? ¡Pau! ¡A la chingada! ¡Reporta, reportale! ¡Reporta! ¡Reporta, Cholomen! ¡Dí que las drogas están bien fuertes! ¡Interviéstala! ¡Las drogas están bien fuertes! ¡A la chingada! ¡A la chingada! ¡Ya estás chingando! ¡Porque el animal está chingando! ¡Cuidado, vida! Lesslie le ponte esto aquí. ¿Pues que le hiciste? Ven acá cabrón. Ella le hizo algo porque le estaba molestando. ¿Quieres el dueño? Yo soy la dueña del perro. ¡Me voy a caer ya! ¿Por qué no me voy a caer? ¿Ya tiene su vacuna? No, sí tiene vacuna. No, a ti. Yo tengo vacuna, sí tengo vacuna. No, el perro. ¿No tiene vacuna de verdad? No, el perro no tiene. ¿Ya tiene rabia la niña? Esas son las reacciones. Las reacciones. Las reacciones. ¡Aaah! ¡Sigue reportando! ¡Sigue reportando! ¡Otra, otra mano! ¡A adelante, Joaquín! ¡Ya vamos al otro tío! ¿Cómo se siente la rica en esta fiesta? ¡No, me tranquilo! ¡Muy relaj! ¡Muy tranquilo! ¡Muy relaj! ¡ no, a esa niña atrás que se sienta. Pero ya es la fiesta cobarde! Otra vez el tío, ¿por qué no está grabando Don? ¿Por qué? Es una... Yo soy Trump. Yo soy de Trump. No me agarres. No lo estoy agarrando. No lo estoy agarrando. No lo estoy agarrando. ¡Una droga! ¡Una droga! ¡Por favor! Es carbonato y es de ropa. Guys, estas son las fiestas clandestinas. ¡Uy! ¡Ya abran! ¡Si se viene de verdad! ¡Si se viene de espuma y go! ¡Sí! A ver.